Vaya, aquí estamos ensayando un premio al concierto. Un premio al concierto de Roberto Salamanca y su servidor, el mejor que te ha invitado, así es que es una canción que ustedes conocen que se llama Ayer tuvió un sueño. Dice algo así. One, two, three, y... Nadie pensaba en nada, pues existía la mesa que he soñado, nada y más. Soñé que todo era verdad y respiro felicidad, sentí calor al que me ha ido. Y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí la habilidad. Pensé que tarde, siempre hay, al despertar el triste sí. ¡Sombre la voz! El tiempo y el sueño, el tiempo duro, fuera muy bueno, pasó Que sea, pues en realidad, y cuando me siento soñar, lo curaré, no voy a despertar Yo soy inquieto, fuera verdad, y respiré felicidad Sentí calor al que caí, y me asombré de lo que vi Sueñé que había libertad, y descubrí la valida Empecé quedarme siempre ahí, al despertar el triste sí Señor Música 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 Soñé que todo era verdad y respiré felicidad Sentí cano al que caí y me asombré de lo que vi Soñé que abría libertad y descubrí mi amabilidad Pensé quedarme siempre ahí al despertar en mis veces y sueldo Muchas gracias, ensayo de Roberto Salamanca y su amigo Elber Cortés Oh, that's nice Mucho listo, bueno Ok